Bien, así se daban en el inicio de las acciones, con las fotos para la historia, con el pitazo inicial y con un Bolívar que tuvo situaciones de arranque, con un Bruno Sabio que abría el balón en centro de Yomar Rocha y el mismo Sabio que quería finalizar la jugada, pero primero Alisson Padilla para mandar el balón al córner. Apenas se jugaban un par de segundos y ya empezaba a avisar, se agredó con este pelotazo en profundidad que encontraba el jugador Ronnie Fernández y el chileno, claro, no podía controlar o en realidad se precipitaba en el remate, más allá de haberla bajado de pecho, terminaba mandando la desviada, se equivocaba en salida Matías Noble y atención con esto porque terminaba ganando Ramiro Vaca, Franda Costa y Chico en su intención de centro termina encontrándose con Pedro Asogue, que termina mandándola a guardar, de esta manera se abría la cuenta en el minuto 24 con el tanto del cuadro académico, habían habido situaciones de real peligro para uno y otro, es verdad, aquí la respuesta por ejemplo de Matías Noble y había desperdiciado Tomayapa un cabezazo solo de Nelson Orozco por ejemplo cuando el partido estaba en blanco y también tenía respuesta el equipo de Brignani. Y atención con esto, con Ronnie Fernández, quien intentaba de esta manera con pirueta incluida, con esta maniobra medio acrobática era Ramiro Vaca, estaba tan solo que podía tener otro tipo de definición, apuesta por ese y el poste le dice que no. Bruno Sabio burla a Tiago Ribeiro, basta al fondo y quien le pone la cabeza a esta pelota es Franda Costa que en esta sí iba a tener la oportunidad de cantar su séptimo gol. En lo que va de Liga Tiago ganaba el salto a un Leonardo Justiniano que había reemplazado en esta etapa inicial a Juan Pablo Rioja y algo más hubo en el encuentro con el jugador noble andando el centro desde el sector izquierdo y con Graneros buscando esta posibilidad que nacía desde el córner. Tomayapa incluso tuvo un gol anulado en esta etapa inicial en el final del primer tiempo. 2 a 0, ganá bol. 2 a 0, ganá bol.